Música Amor y la ciencia los arroyo Europa con nuestra plata y nuestro oro Bolivia financió el renacimiento Con sus riquezas y millones de indios muertos Americano, rumbo defensas Contra el saqueo y la polvorada Bajo las nuevas leyes de Europa Ánimos supertenece a las tierras Americano, rumbo defensas Contra el saqueo y la polvorada Bajo las nuevas leyes de Europa Ánimos supertenece a las tierras En nombre de Dios te sometes o te mueres Y que sin alma ha dicho la Santa Iglesia Prefiero morirme e irme al infierno Y no toparme nunca más con un cristiano Y de este lugar, y de este lugar Se llevaron todo hasta la libertad Y de este lugar, y en este lugar No hay muchos que a la historia les da igual Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz Destruyeron nuestras culturas Y pusieron nosotros Sus descendientes Lavan sus conciencias Con caridad Y apalan un sistema Lleno de desigualdad Me desgarran la voz Lleón de desgarran la voz León de desgarran la voz Seguimos todos fuera del sistema Que nos imagina de lo que nos queda Educación, salud y nuestra hermosa tierra Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar Hablan tus niños que pueden tratar Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz Destruyeron nuestras culturas Y pusieron su Dios Sus descendientes lavan sus conciencias Con caridad de apagar un sistema Lleno de desigualdad Y este lugar, y este lugar, y este lugar Y este lugar, y este lugar Tiene tanta tierra, tiene tanto mar Y este lugar, y este lugar Hablan tus niños que pueden tratar Y este lugar, y este lugar, y este lugar Gracias.